Ya de regreso a Cipse Noticias más temprano y se encuentra con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez. Estaremos platicando de la salud mental de las mujeres. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy Día Internacional de las Mujeres. Importante hablar sobre estos problemas de salud mental, la depresión, la tristeza, incluso el cambio que tenemos que darle a esta palabra, salud mental. Dejar de pensar que por padecer algún problema de salud mental, ya estamos locas, por así decirlo. Sí, bueno, ese es uno de los principales estigmas que existen todavía con respecto a la salud mental. El pedir ayuda casi se vuelve imposible cuando estamos en una sociedad que te está calificando, que te está observando si tienes tal o cual conducta que se sale un poco de la norma, o si precisamente en días como hoy exiges tus derechos. Creo que sí es muy importante destacar que aunque en algunos lugares pareciera que ser mujer es un factor de riesgo para padecer una enfermedad mental, hay que destacar que precisamente por el lugar, la posición que ha tenido la mujer en la sociedad, la ha hecho más vulnerable a tener ciertos padecimientos, como lo comentabas, depresión, ansiedad, además de los factores biológicos como pueden ser la depresión postparto o los problemas que se presentan, emocionales, perdón, que se presentan cuando una mujer llega a la etapa de la menopausia o del climaterio. Entonces, bueno, son esos factores biológicos más los factores culturales que precisamente allá es donde podemos incidir, porque se espera mucho más de una mujer que de un hombre, como que hay más demanda, como que se le demanda más que socialmente tenga que estar presente cuando hay un enfermo en casa, que tenga que estar presente cuando hay que cuidar a alguien, o cuántas veces nos enteramos que el abuelito o la abuelita está enfermo y de todos los hermanos las mujeres son los que se hacen cargo y eso lo vemos como si fuera muy normal y como si el hombre no debiera tener participación en este tipo de actividades o incluso la demanda que se le hace por el sobreesfuerzo en el trabajo, porque estás trabajando acá y cuando llegas a casa todavía hay más trabajo. Ahora, doctor, estamos hablando de la depresión, de la tristeza, de todos los problemas de salud mental y no solamente la mujer lo padecen, también los caballeros. El detalle está en que la mujer se preocupa más en atender estos casos que los caballeros, doctor. Así es, la mujer consulta mucho más, pide ayuda de forma más frecuente que los hombres y esa es una realidad mundial. Afortunadamente piden ayuda porque eso facilita también que... Qué bueno, debieron de aprenderlo más los caballeros, ¿no? Así es, definitivamente, es una realidad porque eso facilita también que los hijos estén bien. Hemos dicho muchas veces acá que si en una familia papá y mamá están bien, los hijos van a crecer también. Bueno, hay más esperanzas de que los hijos crezcan con una mejor salud mental. Así que el buscar ayuda ha hecho que también las estadísticas se disparen un poco más y se inclinen hacia el lado femenino, que definitivamente, como hemos comentado, hay mucha sobrecarga emocional sobre las mujeres, incluso por el hecho de ser mamá, ¿no? Como que se espera que si eres mujer y tienes cierta edad, estás deseando ser mamá y no necesariamente, ¿no? Entonces hay muchos estigmas que se imponen en la mujer desde chiquita, ¿no? Imagínate todos los problemas de salud mental que se derivan del abuso sexual, ¿no? O de una violación. Claro que hay problemas emocionales, depresivos, ansiosos, estrés postraumático, que es mucho más común en las mujeres derivado de este tipo de problemas. Está muy claro y es bastante evidente en las noticias la violencia de género que deriva en una serie de consultas, digo serie porque en muchas ocasiones no es una o dos veces las que tienes que consultar, en muchas ocasiones es mucho más tiempo el estar acudiendo a valoración con el psiquiatra o una atención psicológica quizás, a una terapia quizás un poquito más larga, derivada de este tipo de circunstancias sociales y culturales que ha vivido la mujer históricamente. O incluso la propia medicación, doctor, que suena igual a un tema fuerte cuando como mujer te dicen te vamos a medicar. No está mal, no está mal el medicarse si el doctor te lo está dando y no quiere decir que estés en un grado grave, sino más bien estás yendo por el camino correcto. Eso que comentas es importantísimo. Fíjate que en algunas ocasiones me he topado con que hay pacientes, mujeres que no quieren consultar cuando tienen un problema de pareja, cuando incluso están sufriendo violencia doméstica, no quieren consultar por el simple hecho de que si se presenta un divorcio me van a acusar de que estoy loca porque estoy viniendo al psiquiatra. Entonces quiero decirles, quiero comentarles, comunicarles que esto es completamente falso. Las personas encargadas de impartir justicia, los jueces saben perfectamente que si una persona está buscando ayuda, eso significa que está en mejores condiciones de salud, que te preocupas por tu salud y si te preocupas por tu salud te vas a preocupar también por tus hijos. Entonces en resumen, muchas veces no quieren consultar para que no haya una acusación de parte del marido que me van a quitar a mis hijos, doctor. Entonces imagínate qué importante se vuelve esto. Una persona, una mujer con depresión, con ansiedad, ¿qué le está transmitiendo? O una mujer o un hombre, pero en este caso sí especificar, no es impedimento legal, hay que consultar, hay que seguir buscando la salud. Aparte, doctor, porque esto se vuelve una cadenita y es lo que le estamos enseñando en el caso de las mujeres que tenemos hijos, que ya tenemos una descendencia, es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, ya sean niñas o niños, le estamos enseñando a vivir de esta manera. Y aún más, si no tenemos hijos o hijas, sí tenemos sobrinos, tenemos pequeños a nuestro alrededor. Entonces la importancia de que siempre, no solamente por el simple hecho de ser mujer, cualquier ser humano atienda su salud mental. Desde luego lo hemos dicho muchas veces acá, hoy haciendo énfasis en el tema de la mujer, claro que sí hay trastornos emocionales específicos, en donde vamos a estar mucho más alertas, como la disforia premenstrual, de la cual ya hablamos, como la depresión postparto, de la cual también hemos mencionado, y seguiremos aportando, porque mientras la mujer gane más espacios en la sociedad y siga avanzando esta lucha, desde luego que los problemas de salud en el área donde se puede incidir es precisamente estas áreas, estos aspectos sociales y emocionales. Doctor, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Pues yo creo que sí, en días como hoy vale la pena destacar que tanto hombres como mujeres estamos compartiendo este mundo y que vale la pena vivirlo en paz. Sin duda, hay que buscar este punto de equilibrio. Muchas gracias, doctor, como siempre. Le esperamos la próxima semana. Por aquí estaremos, muchas gracias. Gracias, doctor. Nosotros tenemos más información. Adelante, Nidia.